Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de cosas variadas y bueno voy a empezar con las cositas Lo primero de todo en Mercadona, me compré estas dos velas de avellanas y miel Hacía mucho tiempo que no compraba de este estilo y creo que las han cambiado, antes no sé si eran galleta y miel o algo así Que no me suena a este formato pero huelen genial, vienen dos, dos de 45 gramos Nos dicen ahí todas las instrucciones y creo que si no me equivoco valían entre 1,35 y 1,40 Y luego en un bazar chino me compré porque yo tengo un montón de pañuelos y de bufandas Y la verdad es que los tomo todos apetuguneados en un armario Y me decidí a comprar este organizador, lo podéis ver Que es nada, por arriba una pelcha normal y luego trae todos estos huevos que vienen 4 filas y 4 columnas Y vienen con estos colores en rosa, blanco y verde, no sé si lo veréis bien Ahí se ve Y costaba como podéis ver ahí, pues 2,50 Con lo cual me va a venir genial aunque no sé si me cabrán todos aquí Os enseño dos cositas más que he comprado Lo primero es esta, me sale el nombre, protector de pantalla para el iPhone 6 Trae una con su correspondiente toallita Y lo compré en una tienda de, en un bazar japonés Bazar chino, perdón, y costaba un euro Y luego también quería otra funda para el iPhone Ya que la que tengo es solo alrededor de él Y este trae la parte de atrás A ver si la abro y os la puedo enseñar Deciros que me costó 3 euros Perdón por el ruido de plástico abriendo Y bueno, esta es así Como podéis ver trae esto transparente Y es de un color así como azul cielo Y valía 3 euros Con lo cual me parece genial Bueno, os enseño dos cositas más que me regaló una amiga Una fue Este colgante Que lleva así como en tres líneas Y lleva piedras Lleva como círculos grandes y pequeños En este color azul oscuro Ahí se ve negro Pero es azul oscuro En azul claro y en plateado Y luego conjunto también Estos pendientes con esa piedra Y luego también me regaló Pues este pañuelo Es así bastante vigoroso Es finito de cara a la primavera ideal Y lleva así como si fuera No sé cómo explicarlo Cogido con cintas Para que sea así más rugoso Y lleva dibujitos de mariposas Y me encanta Bueno, os quería enseñar Unas mostitas que me han llegado De Vichy Podéis ver Les regalate una piel ideal Y bueno, han llegado dos Podéis ver que el paso uno Es de Aqualia Spadilla Y el paso dos De Tente Ideal Con protección solar Factor 20 Son estas dos Y bueno, eso Para que vieras que me habían llegado Bueno, este mes Un fin de semana Hubo una feria Aquí en Pola de Arena de Asturias Que era de unas fiestas Que se llamaba Que se llamaba La flor Y era todo muy de artesanía Y demás Y mi madre me regaló Este bolso ¿Veis ahí? Aquí lo veis Grande Tiene dos tiras Y es así Por los lados Está todo hecho a mano Por detrás es así Y luego, bueno Por dentro A ver si os voy a enseñaroslo Porque todavía no lo he vaciado ni nada Tiene dos bolsillos En este lateral Bueno, no os lo puedo decir Tiene dos bolsillos En cada lateral Está hecho totalmente a mano Es de artesanía gris Que podéis contactar con ella En gris Clorro ArrobaHornmail.com O en Facebook Aquí tenéis la tarjeta Y este costó En torno a 50 euros Para que os hagáis una idea Y bueno Hasta aquí el vídeo Del haul de cositas variadas Que espero que os haya gustado Y le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí